Si estás embarazada y quieres estacionarte en los lugares preferenciales, necesitas tramitar un permiso en Zapopan. Hay que presentar el certificado médico que acredite más de 27 semanas de embarazo. El permiso es válido durante la última etapa del embarazo y tres meses posteriores. Es un trámite gratuito que se puede realizar en la Unidad Administrativa Unidad Basílica, en el Centro Integral de Servicios de Zapopan y en la Unidad Administrativa Guadalupe. El pasado sábado, Alex de León se quejó en Twitter de que a su esposa embarazada la multaron con 10 mil pesos por estacionarse en un lugar preferencial. El personal del ayuntamiento le señaló que era necesario contar con un permiso. Luego, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, intervino en el caso y le cancelaron la multa de los 10 mil pesos. Pero mediante una ficha informativa, el personal del ayuntamiento aclaró a Canal 44 que las mujeres embarazadas sí deben tramitar su permiso. En caso de aclaraciones con respecto a las multas, se puede acudir a las oficinas de la Unidad Administrativa Basílica y solicitar un recurso de inconformidad. Para mayores informes, te puedes comunicar al número 33 38 18 22 00 extensiones 35 29 35 09 y 45 90. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.